¿Qué es la carrera más difícil de maniobrar? A Lituania, imagínate, con el auto de carrera. Nos íbamos casi 300 kilómetros a Lituania y volvíamos a regresar. Entonces la carrera fue muy larga. En comparación del año pasado, ahora se ha cortado, se ha chicado, se ha compactado la carrera en sí. Es una carrera que cuando tú haces la hoja o haces el reconocimiento o corres la primera pasada mañana, la ves de una forma. Y en la tarde es totalmente diferente, se rompió la pista, es una locura. ¿Es la fecha más complicada de todo el calendario o no? ¿Cuál es la más difícil? Cerdeña fue la más difícil de todas. Fue la más extensa y con los pisos más rotos de todos. Ah, esa ha sido la más complicada. Y fue una carrera que la idea siempre fue salir a cuidar el auto de la máquina y desesperar un poco. Veníamos cuartos. Y el último día que no había ni un prime difícil, que no había nada para romper, se desarmó el auto. Eso es lo que más te... Bueno, a un piloto, con tus características, que tiene casi todo bajo control en la medida de lo posible, que suceda eso el último día, ¿cómo lo asimilas? Es más, te da ganas de desarmar más el auto. Era imposible repararlo por la posición que estaba. Se había soltado una abrazaria que agarra el turbo y no lo podemos reparar. Entonces, en ese momento, hay que acabar así. El problema de tener el miedo es que se pueda prender fuego el auto. Porque cuando había salido el escape, estaba botando todos los monóxidos ahí. El dueño del equipo me llamó el producto de fuego. ¡Cuidado con el fuego! Pero, tranquilo, que no va a hacer nada. ¿Y al final? De cuarto, salimos séptimo, ¿no? Hicimos tres prime. Pues ahí, ya. Lentito. El auto no avanzaba. Hacía acelerado a fondo y venía... Más o menos, ¿a cuánto ha sido? Que era el máximo de hora que caminó a 100. ¡Ay! Pero era totalmente aburrido de otro lado. Estuvimos conversando con Fernando en el momento, porque venía en la recta y... ¿Qué más, esto? Comiendo piquedito de repente. En la parte de un prime, imagínate que ponía primera y no subía. No había la potencia. Tenía que... Para que suba. No tenía potencia. Y en esos momentos, cuando sabes que ya no puedes ir con todo, que tienes que cuidar el vehículo y todo eso, ¿en qué estás pensando? Es más difícil todavía. Tienes que estar más concentrado. Porque como viene lento y de repente te distraes en cualquier problema y no viene con potencia el auto, como metes un error no tienes la potencia para poder sacarte el auto. Entonces tienes que venir mucho más concentrado y finito. Porque como no tiene potencia, trata de venir más rápido en los sitios que no debe. Claro. ¿Y esa es la complicación más difícil de afrontar en medio de una competencia? Hay muchas. Hay muchas. ¿Cuál es la que te ha dado el mayor dolor de cáliz? Tengo en cuenta Cerdeña en momentos, antes de la que vino el auto había 50 grados, ¿no? 50 grados. Sí. Con todos los implementos que ustedes tienen. Te deshidratan mucho, tienes que ir tomando mucho líquido, uno no se da cuenta. Tienen que ver un solo día corrimos 209 kilómetros y verán tres días de carrera, cuatro días de carrera hicimos. Claro. Me cambió el cambio del auto y me pasó esto. Ah, de verdad, nos olvidamos decirte que se aflojaba ese perro. Oh, qué terrible. Esa fue la respuesta. Pero qué, no sé. O sea, qué forma de eludir responsabilidad, ¿no es cierto? Pero son fierros, son autos de carrera, puede pasar cualquier cosa, no solo eso de ahí. Puede pasar cualquier otra cosa. O sea, en Polonia el año pasado se me logró la bomba de gasolina, con el equipo oficial. Y en Cerdeña el año pasado, con el equipo oficial no partí la carrera. Se rompió el motor, imagínate. Claro, pero de todas maneras... Me da mejor con el equipo español que con el equipo oficial ahora. Pero de todas maneras, como que a uno le queda un poco de impotencia saber que había información que a lo mejor no tenías y que al final se iba a terminar dando, ¿no? Pero bueno. Se va aprendiendo. Se va aprendiendo en el camino. Creo que el equipo tiene muchas ganas, es lo más importante. No eres un, como yo le digo, no eres un número para ellos, sino eres la posibilidad de subir el equipo al podio, como es ahora con lo que fue el campeonato del mundo, ¿no? Ahora, lo que se está haciendo de repente una constante es que son situaciones del carro y no de repente tuyas. Entonces, de repente es bueno, o sea, es mal obviamente que suceda esto, pero es bueno para ti porque no tienes nada que reprocharte. Igual hay reprochado para uno, ¿no? Yo soy segura que sí se reproche. Yo sí, claro que sí. Siempre te reprocho. ¿No es cierto? Sí. Tenemos claro que la categoría de la Warly Car 2 fue una categoría nueva de la FIA y es una categoría que está en crecimiento, en desarrollo mucho más, más grande que la Warly Car. Hay más de 30 pilotos inscritos por carrera. En la Warly Car tienes 14, 15 nada más. Entonces, y ya entraron equipos oficiales, pues entró Skoda, entró Citroën, entonces la presión que hay para todos los pilotos es grande cuando vienes con un equipo privado. ¿Y cuál es tu presión? Que vienen los equipos oficiales. Que vienen los árabes con más plata. Y esta categoría tiene muchos autos diferentes. Ya el próximo año sacan los autos caros y ya todos se van a R5, que es lo importante, ¿no? Que ya vamos a estar todos igual, igual, igual. Ahora, de lo que resta, ¿no? Te vas a Polonia y luego ya tienes las otras fechas confirmadas. Finlandia, una guerra muy difícil, y Gran Bretaña. Hab parue de ser eternos. Has히 de prins de día. Hab parado del equipo de radio. Habhe lo que hace realmente ese momento que está lejos para pelear.